bienvenidos a este nuevo vídeo sobre el uso del aula virtual institucional de la universidad nacional en este vídeo vamos a explorar la configuración del curso si ven acá tengo un curso en blanco que acabo de activar desde el sistema banner las fechas que indica el curso generalmente van a estar relacionadas con el día en que yo active el curso desde el sistema banner por lo tanto es una de las primeras cosas que debo modificar en la opción de configuración del curso para acceder a la configuración del curso voy a hacer clic en administrar curso y luego en la opción editar la configuración del curso hay algunos elementos que yo desde el rol docente no puedo modificar como por ejemplo el nombre completo del curso y el nombre corto del curso estos datos vienen establecidos desde que se digitó el curso en el sistema banner por tanto no los puedo modificar recordemos que el nombre corto del curso es el nrc seguido del año y ciclo en el que está registrado este curso por lo tanto es un número único que varía cada año la visibilidad del curso no debería modificarla nunca tampoco y siempre debe estar en mostrar la fecha de inicio del curso va a depender de la fecha de inicio de mi curso de si es de ciclo o de trimestre dependiendo de las fechas de calendario institucional así yo lo voy a modificar por lo general se recomienda que independientemente si mi curso inicia un martes un miércoles un jueves la fecha de inicio está dada desde el lunes de la semana de inicio de ese curso algo muy importante que debo modificar en la fecha de finalización del curso este es un elemento que nosotros desde el sistema no podemos eliminar entonces tengo dos opciones que el sistema me calcule la fecha de finalización de curso a partir del número de sesiones esto quiere decir que si yo por ejemplo configuró el curso por temas y mi curso sólo tiene cinco temas cuando esos temas se finalicen el curso se va a ocultar por lo tanto no es tan buena opción lo recomendable es desactivar esta opción habilitar la opción de fecha de finalización del curso y colocar una fecha en la que ya el curso haya finalizado por ejemplo en este caso que estamos para primer ciclo 2022 yo lo estaría colocando para 30 de julio así me garantizo que ya el curso haya finalizado completamente acá el número de id tampoco lo puedo modificar en la descripción el resumen del curso yo puedo colocar un muy breve resumen de mi curso esto es algo que por lo general el estudiante no lo va a visualizar por lo tanto este no es el lugar para colocar por ejemplo mi programa de curso eso se coloca en el encabezado del curso acá también puedo colocar alguna imagen alusiva a mi curso en formato de curso vamos a determinar la forma en que nuestro curso se va a comportar por ejemplo si es semanal si es por temas si es en temas colapsados en rejilla temas en pestañas hay diferentes formas de que mi curso se visualice para ver con más detalle cada uno de estos hay vídeos que podemos explorar posteriormente en secciones ocultas yo le indico al sistema como quiero que se comporten las secciones que yo he ocultado tengo dos opciones que sean totalmente invisibles por lo tanto la persona estudiante no va a visualizar que ahí hay más material hasta que yo lo ponga visible o que están en forma colapsada por tanto el estudiante puede ver que ahí hay más material pero no puede acceder a él la paginación del curso por lo general se utiliza en formatos como el formato semanal o el formato de temas cuando yo coloco todas las secciones en una página el curso se va a mostrar todo hacia abajo si muestro una sección por página sólo se va a mostrar la sección en la que estamos actualmente y voy a poder ir navegando a través de ellas por medio de botones de flechas en cuanto a la apariencia nos da algunas opciones como la de forzar el idioma en este momento encuentro tres idiomas instalados en este sistema inglés español y francés por ejemplo si mi curso es de un segundo idioma como inglés o francés yo puedo forzar el idioma para que todo el curso las opciones de configuración envío y demás se lean en ese idioma el número de anuncios tiene que ver con el foro de avisos sin embargo da la configuración que tenemos en este momento en el aula virtual no importa si yo modifico algo acá eso no va a tener ninguna incidencia también puedo decirle al sistema que muestre o no el libro de calificaciones a los estudiantes que muestre informes de actividad y que muestre las fechas de actividad a qué se refiere con las fechas de actividad generalmente el estudiante tiene que ingresar a la actividad para ver la fecha pero si yo la configuró de cierta forma puede aparecer debajo del nombre de la actividad también la fecha de entrega en cuanto al archivos y su vida yo puedo determinar el máximo de archivos cargados por los usuarios si ven en este momento el límite de su vida está muy alto en 2 gigas por lo general este límite se mantiene entre 100 y 250 megas durante el ciclo recordemos que para hacer un uso eficiente de los recursos institucionales los archivos de gran peso como por ejemplo los vídeos u otros archivos que pueden ser muy pesados deberíamos subirlos en medios alternos en la nube como google drive one drive los vídeos en youtube u otros sistemas de subida de vídeos y en el aula virtual colocar únicamente el vínculo así no consumimos en exceso los recursos institucionales que son limitados el rastreo de finalización me permite hacer seguimiento de las actividades que las personas estudiantes van concluyendo esto va a implicar además y lo configurando en cada una de las actividades los grupos es una opción para la cual tenemos un vídeo que pueden explorar más adelante a nivel general yo puedo forzar en el sistema que el sistema se comporte por grupos separados o grupos visibles si yo lo coloco desde esta página de configuración del curso todo el curso se va a comportar en formato de grupos por lo tanto no es tan recomendable a menos que yo tenga un curso muy muy grande que necesito que se comporte por grupos en renombrar el rol yo puedo por ejemplo cambiar la palabra que aparece para profesor para estudiante dentro de este curso por ejemplo si yo prefiero la palabra facilitador entonces yo coloco acá facilitador en el caso facilitadora para que en los casos en que aparezca el término dentro de la configuración del curso se cambie esa palabra y para finalizar voy a hacer clic en guardar cambios y mostrar si vemos en realidad no se visualizan grandes cambios en este caso porque no cambié el formato del curso pero vemos que si modificó las fechas de inicio del curso por ejemplo acá iniciaría el 9 de marzo ¡Gracias!